Muy buenos días, un saludo pues para todos los televidentes de su prestigioso medio trayendo el saludo de la doctora Flor de María Phillips, jefa del Seguro Integral de Salud la cual está abocada en estos días en la lucha contra no sólo el dengue sino todas las enfermedades que nos aquejan en el Seguro Integral Comuna IAFA que es una institución administradora de fondos de aseguramiento que en otras palabras tendría a ser una aseguradora pública como una aseguradora pública nosotros financiamos las prestaciones de todos los asegurados en las fases preventivas, recuperativas y posteriormente rehabilitación que se pueda presentar en lo que es la salud de la población en esta temporada tenemos un alto número de casos de dengue hemos salido de una pandemia bastante mala para nuestro país pero que se está luchando para salir adelante y evitar que haya más contagios y más muertes En tal sentido doctor, ¿cuál es la cobertura que les otorga el CIS a los usuarios? La cobertura es el 100%, nosotros coberturamos en sí, para el dengue son dos etapas una parte preventiva promocional que eso lo otorga el Ministerio de Salud en sí y la otra parte es la recuperativa y tratamiento médico que interviene directamente el Seguro Integral de Salud mediante el financiamiento de estas prestaciones dando principalmente el financiamiento para que las personas aseguradas puedan tratarse en todas sus enfermedades, ya sea en nivel de primer nivel, postas o en hospitales este tratamiento que sea al 100% y pues como seguro integral de todas las transferencias del año 2023 ya se dieron al 100% también para que las unidades ejecutoras y el gobierno regional puedan comprar los medicamentos para poder tratar a todas las personas que lo requieran En el caso doctor, que el usuario llegase pues a fallecer por esa enfermedad ¿cuál es la cobertura que les da el CIS? Uno de los beneficios del Seguro Integral de Salud es el beneficio de ese pelio Todos los asegurados tienen un beneficio de ese pelio el cual se les otorga posteriormente al trámite administrativo que corresponde Este CIS gratuito es importante porque les da la oportunidad a las personas a que tengan un apoyo, un apoyo económico para que puedan solventar el gasto de ese pelio Hasta la fecha sabemos que se han reportado 19 casos de decesos por dengue ¿El CIS ha cobertura a alguno de ellos? El CIS ha cobertura a todos los asegurados del Seguro Integral de Salud Tenemos otras IAFAS como S-Salud que también tienen sus asegurados pero nosotros como Ministerio de Salud, como una aseguradora pública sí coberturamos a todas las personas que en este caso están fallecidas así que estén aseguradas al CIS Como todo trámite administrativo tenemos que cumplir con estas normas que es importante para que se puedan rendir cuentas de todo gasto del Estado Finalmente, su mensaje hacia la población que nos está viendo en estos momentos, doctor Principalmente la confianza confíen en sus autoridades, confíen que en el Ministerio de Salud estamos tratando de que las prestaciones puedan realizarse de la mejor manera que hayan todos los medicamentos ya se ha desembolsado el 100% de todo el año 2023 y pues con el esfuerzo que está realizando la Ministra de Salud y la doctora Flor de María Phillips, jefa de Seguro Integral de Salud se va a lograr ganarle la lucha al dengue